¡Eh! Le brillo a los ojos Veo la ventanita, mira ¡Un cariño! ¡Uy! 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 ¿Querés, Craig? ¿Querés? ¿Querés? ¿Querés, Craig? ¿Querés? Digo, Dios mío, hombre ¡Está ganando! ¡Ni la voto en la empresa! ¡Ni la voto en la empresa, mucha! ¡Ni la voto en la empresa! ¡Ni la voto en la empresa! ¡Para que me mire! ¡Ese sí le gusta llamar la atención! ¡Para que mire la señora que está ahí! ¡Se paró ahí cuando venía! ¡Se paró en la moto! ¡Para que me mire la doña! ¡Para que me mire la suegra! La suegra ¿No suegra me dice? Cuando ando con ella suegra me dice ¿Tiene yerno bastante? No saben que la suegra buscaba no. No saben que la necesitaba la suegra. La urgido es la suegra. Yo no sé. Ya paro volado. Aquí estamos en aldea Chaguitillo. ¿Chaguitillo pertenece a la Unión? No, a Guadalán. ¿Y está más cerca de la Unión? ¿Y está más cerca de la Unión? Pertenece a Guadalán. ¿Qué cosa va? Ajá. Estamos ahorita a punto de entrar a la Casa de Milagros. Así que la noticia que les tenemos es de que hoy se va a comenzar ya lo que es la construcción del horno de Milagros. Aquí tenemos material. Ahí está la arena. ¿Hay arena? Ahí está. Está tapada con ese plástico. Y hoy Carlita y Merce quieren ganar el trozo. Y aquí está el piedrín que se usa también. Ahí está el piedrín que tiene que jalar la calita y Merce y cubetas. Está el blog. Y el blog. Pero aquí falta todavía porque todo ladrillo. Sí. Ladrillo, cemento. Costa Mera. Ah, la Costa Mera va para hacer la champa, todo eso. Y pues damos las gracias a don Carlos Ulloa porque gracias a él es que se le va a construir ese horno a doña Milagros. Y ahorita vamos a bajar y vamos a ver si ya vino el albejirro. El mero, mero, el albejirro. El muchachón, diga. El negro. Así que acompáñenlo. Miren, mirad, lo madrugó aquí. Lo que pudieron jalar es una jalar. Aquí ya tienen todo. Mirad, lo madrugó aquí es para barrer. El señor ahí creo que está allá. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Me besan las ganas. Sí. Bueno, pues aquí estamos nosotros. Doña Milagros, escondida. ¿Está en ella Milagros? Sí. ¿Qué escondida ahora? Buenos días. ¿Qué tal, muchachas? ¿Cómo están? Bien. ¿Qué estás comiendo de la tía? ¿Qué tal? Sí, quiero verla. Aquí está el ladrillo. Acaba de salir porque estaba llorando, tía. Ah, llorando. De emoción porque le van a hacer su horno. Ah, de emoción. ¿La viste? Sí. Estaba llorando de emoción porque le van a hacer su horno. Sí. ¿Estás contenta? Sí. ¿Estás contenta? Sí. ¿Los días, Milagros? Voy a estar llorando. Ah, llorando. Por eso no quería salir. Por eso. Está Milagros. No, van a ver. Yo estoy llorando. Ajá. Está llorando, mi amor. Se ve rodar una lágrima. Así le va a cantar al suscriptor. Ajá. Ajá. Me voy a ver un corazón. Ya, ya se enamorado. ¿Ya va a venir, Milagros? ¿Ya va a venir? Ajá, pues sí. Bye. Hay que crear una gallinita para matarla cuando venga. Bye. Ya la vamos a entregar. Bye. Buenos días, Chileñas. Buenos días. 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 Yo me iba a caer. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ay. ¿Qué eres Charro? Ay. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué te tiene, May? ¿Qué le pasa a 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 May? Tengo que andar para arriba y para abajo de 11. Sí, tiene que hacer ejercicio. Ay, ella fue a pagar hacer ejercicio. ¿Qué le pasa a May? Así ve. Así ve. Así, hágale ve. Así, hágale ve. Así, hágale ve. Ajá. ¿A dónde? Para todos los años que yo tengo. Ah, ¿cuántos siguen ustedes? 85. Ah, 85. Ah, 85. Si vamos para allá, porque allá está el teléfono. Ajá. Venga, de por acá, Melaros. Venga. Dios le bendiga. Ay, Dios le bendiga. Bueno, mi gente, acá es donde vamos. Ah, ya ustedes pueden ver acá. Quiero que vean el horno viejo, porque esto ya no lo van a ver nunca jamás en su vida. Así es. Vamos a mostrarles ese arco. No vayas a llorar, porque se vean ahorita al piso. No. Usted, mírenlo bien un rato, porque ya no lo volverá a ver nunca. Ajá. Ajá. Sí, este es el lugar donde se le va a construir el horno a Milagros, se le va a hacer muy bonito, porque la plataforma esta que se le va a hacer en la parte de abajo, va a ser más grande también. Ajá. Va a tener espacio para poner las cazolejas cuando usted las saque. Ajá. Y va a ser de cemento, va a... Ajá. De bloco, de pedro, ¿eh? Pedra, ¿no? De bloco. Sí, de bloco. Va a quedar bien bonito. Ajá. Y también, este, ustedes pudieron ver allá las costañeras o las vigas que se compraron para hacerle una, una champa a Milagros, que sea más grande que ella, hasta va a quedar más bonito. Así que, queríamos estar acá temprano, cuando los muchachos que van a trabajar acá estuvieran acá, queríamos venir otros a tiempo para poder grabarles y que miren y que después vean la diferencia. Así es. Le vamos a mostrar el antes y el... El antes y el después. El antes y el después. Así que, ustedes pueden ya darle si quieren, botar eso, no sé cómo va a... Sí. Ya están libres para trabajar. Trabajen y la mujer lo vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a observar. Vamos a observar. Vamos a observar. Vamos a ver por qué. Vengase para acá, Milagros. Vamos a ver. Ahí tiene alguna piedra, parece que. Tiene piedra. Vengase para sostener la lámina. sí, pero hay que hacerlo ¿qué tal? ya salí me atrevió la rama no voy a llorar Milagro va a tener su buen horno y hoy se combinaron está esperando a su pareja tenía años cuantos años tenía el horno como 15 años cuando hacía pan el que va a tener ahora es de ladrillo bien bonito a ver si todavía probamos ya pasamos a ver uno de ahí agarramos el diseño y él mismo lo hizo así que ustedes van a ver lo contratamos a él para hacer el horno porque nosotros fuimos a ver un horno que él hizo en una escuela y la verdad que estaba muy lindo muy lindo nos gustó y por eso fue que lo contratamos a él porque él se dedica a hacer hornos no quisimos contratar a cualquier persona que no sepa bien hacerlo porque queremos que se le haga algo bien bonito y que sea bueno que le dure muchos años miren la lámina también como estaba para la leña está buena pero la hace por aparte la hornilla para cocer tamales y ahí va a tener que volar cepas de plano para hacer un buen espacio así que quedará lindo y los panos también ¿de café? ¿de café? si puede hacer yo creo que estos se van que se vaya a bajar sí porque tienen que hacer un espacio bien bonito bien plano todo tienen que aplanar antes de empezar les sirve porque imagínense que cuando se está haciendo pan está todo bien caliente y eso le y a la brisa qué pequeñito se mira este horno delante del que fuimos a ver así que los que están viendo los vídeos no se pierdan sigan viendo sigan viendo los vídeos porque les vamos a mostrar el proceso de la construcción ya cuando ustedes vean el próximo vídeo ya van a ver todo diferente también vamos a hacer panito vamos a venir un día a hacer pan vamos bueno vamos a venir pero van a hacerlo ustedes hay que aclarar también que van a esperar a que usted lo haga ya casi ya casi se va para abajo no va a tener que botar mucho no va a tener que botar muchos palos porque mire voy a dar una hija de estas que cargo y ahora tengo prometiendo y vieran cuando le pregunto si yo soy hija de ellas no dice mi dios entonces para que las regalamos quiero entregar ya no nos soporta entonces yo dije que no quiere andar como usted ya la quiere entregar de regalón gran espacio gran espacio se ve ahora que botaron la galerita y cuando limpia todo y que te quedo y 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 no pero es que le quiere ver yo pensé que tenía como un daño esto quiere decir que va a haber una gran bendición pero que tenía que tener como le dicen eso como una malla que le ponen no es como le dice si le pusieron si le pusieron perdone si todavía está vivo el que hizo nos estamos juzgando está vivo yo lo hice no diga milagro que ya vamos a huir está vivo dice milagro se asustó milagros no yo no me asusté yo no me asusté porque yo no dije nada no me asusté y acá se mire este es el cuello que nos vamos a comer para inaugurar el cuello la experiencia la experiencia de agarrar el cuello la experiencia de agarrar el cuello la experiencia de agarrar el cuello y cuando no la experiencia de agarrar el cuello la experiencia de agarrar el cuello ellos estaban esperando los sacos ahora se va viendo más amplio si 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 cuando tenga su horno ni nos va a invitar a hacer pan no ve 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 si si ve ve si el trabajo que hizo su prim no sé la afla mar iba a ser iba a ser el cuadro usted sabe arriba del horno. No es que se va a circular. Pero si se va a aplanar, tiene que aplanar bien bonito, ¿sí? En el invierno te vas a hacer el mojado, ¿no? ¿Aquí, sí? Porque como tiene todo, es lavado, mezquilita, ahí está. ¿Aquí va a quedar conmigo? ¿Aquí va a quedar conmigo? ¿Aquí va a quedar conmigo? ¿Para que no traguen polvo? ¿Y hoy no va a ir a cencharme? ¿Ah? ¿Ya me cansaste? ¿Ya se cansaste? Ella lo quiere ver trabajar a usted también. Ya trabajé duro yo una vida. Ya. A esta edad de 80 años que tengo, ya no. Dijo el viejito. Que trabajen los jóvenes. Como le dijeron a don Ramón, ¿y usted por qué no busca trabajo? No hay que darle la oportunidad a los jóvenes. Juevonazo. Y así está diciendo, él aquí le da la oportunidad a los jóvenes. Le da la oportunidad a los jóvenes. Le da la oportunidad a la nueva generación que está levantando y que le da la oportunidad. No hay que darle la oportunidad a los jóvenes. No hay que darle la oportunidad a los jóvenes. ¿Ya? Que trabaje. No, de verdad yo no iré a hacer mi gallinero, vas a ver. Háganlo bien. Es que me gusta para, me gusta. Bonito es criar pollo. Ah, me gusta criar pollos para comer. La maricera le encanta. ¿Vira cuánto tiene? ¿Verdad que tiene bastantes? Todos los días recoge huevos. Voy a hacer una parte ahí donde se enculeca en gallinas. Poner gallinas ahí. ¿Todos los días recoge huevos? Cienando pollitos. hasta vender y teniendo donde hacer ella quiere hacer un gallinero para crear pobres siempre pensando en nosotros porque no venden pollos ahí nadie vende pollos trata de comprar gallinas y pollos no venden aunque tengan yo en Guadalán voy a comprar allá en Guadalán fuimos a necesitar una muchacha bueno, no a ella sino que había un caso ahí que ellos le dieron una casita para que viviera una familia y cargaba aquel gallina almera y le digo a la madre y mira que gallina compremosle una le pate un caldo le dijimos si vendía una no, no las vendo no las vende tiene como 100 si pero no las vendo solo por tenerla no las vendió como 100 gallinos no nos vendió hoy solo por sernela la tengo ahí y mira donde se acaba para darles de comer porque eso es lo que hacen venden y así mismo compran maíz milagros está feliz si es muy bonito porque cuando se llega a familia uno ahí tiene que agarrar para hacer un caldo pero tienes que ir a Guadalán a comprar animales todavía para otras familias con culitis y todavía diciendo entonces hágalo de nuevo que se repita dijo ella para grabar el video y yo lo se repita vamos a tomar agüita esta agua es de la mera buena me da gusto ver como Willy toma agua en los chorros dice no es nada delicado no hombre si no así crecemos que decimos así que sigo tomando agua en Estados Unidos también fui a una cuenta que me hace agua y ahí tomé estoy tomando miren que rico deliciosa miren pura agua a tiempo se fue miren baja solo dejó que tomara nada más el que estaba emposado dime tomar no puede estar rica esa agua es la mejor y bien fresca bueno pues cuando ustedes vean el próximo video ustedes van a ver el avance ya todo esto ya va a estar planito bien bonito así que espero que les haya gustado este video no se pierdan el próximo estén pendientes porque Milagro está feliz está feliz porque cuando terminemos no nos vamos a matar tres gallinas vamos a matar todo por matarlas la vamos a matar solo por matarlas nada más y no vamos a comer no solo por matarlas pero ya está seria va a estar rumiando pero está seria así que muchas gracias no se pierdan el video que vendrá a continuación de la construcción del horno para Milagros que va a estar muy bonito así que les vamos a grabar el proceso gracias 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 Gracias.